Toda mi vida, mi vida te haría, solo por darte un sueño de amor Toda mi vida, quisiera tener tu amor Quiero Toda mi vida, mi vida te haría, solo por darte un sueño de amor Toda mi vida, mi vida te haría, solo por darte un sueño de amor Toda mi vida, quisiera tener tu amor Toda mi vida, quisiera tener tu amor Toda mi vida, mi vida te haría, solo por darte un sueño de amor Toda mi vida, mi vida, mi vida te haría, solo por darte un sueño de amor Gracias.